El ángel de Rosario Tijeras contra Charlie Flow de la reina del Flow. En este video haré una comparativa sobre estos dos personajes. Tienen cierto parecido, ambos están relacionados con el narcotráfico. Pero dejando eso a un lado, hablemos de la historia de estos dos personajes. Charlie Flow y el ángel. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal. Espero que todos se encuentren súper súper bien. Ya saben que si quieren ser saludados, solo deben de comentar algo positivo y listo. Los saludaré, ya que siempre leo sus comentarios. Si este es el primer video que ves en el canal, no olvides dejar tu like si es que te gustó el video. Y suscribirte por si no le estás, ya que subo contenido constantemente. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. Charlie Flow tiene un sueño. Desde pequeño siempre quiso ser uno de los mejores reggaetoneros de Colombia. Después de ganar una pequeña fama en el barrio de Colombia, son contactados por una productora. La cual está interesada en grabar un disco. Pero bueno, Charlie Flow no tenía las mejores letras que digamos para poder sobresalir. Así que este personaje le roba las letras de canciones a una amiga que conoció. La cual la enamora, la engaña y al final la mete a la cárcel. Haciendo esto, Charlie Flow se queda con todas las letras de las canciones. Y tiempo después, se hace muy famoso. Ya que las canciones tenían una letra muy profunda. Por otro lado, tenemos a Daniel Salgado, alias El Ángel. Me imagino que todo mundo aquí lo conoce. Y bueno, este personaje aparece en la segunda temporada de Rosario Tijeras 2. Contactando a la Chayo. Este personaje lo único que buscaba era venganza. Venganza en contra de León Elias Arteaga, alias El Rey. Jack Arteaga fue quien mató a su padre. Y bueno, este personaje sí es un narcotraficante al 100%. Ya que tiene su propio cártel. Y bueno, aquí tenemos una diferencia. Entre Daniel Salgado y Charlie Flow. Ya que Charlie Flow no tiene un cártel como tal. El cártel lo tiene su tío. Pero aún así, está muy relacionado con él. Ya que su tío fue quien le financió todo para que él pudiera salir adelante siendo músico. Otro punto es que ambos personajes tienen un gran ego. Un ego el cual no deja que nadie pase por encima de ellos. Siempre quieren ser los mejores en lo que hacen y son muy arrogantes. Por el lado del ángel, él cambia eso poco a poco. Ya que siempre estuvo enamorado de la protagonista Rosario Tijeras. Y así como él le enseñó muchas cosas para bien, ella a él le enseñó también muchas cosas para bien. Y poco a poco, el personaje del ángel fue tomando forma. Ya que al final, tuvo una hija de Rosario Tijeras. Así que se vio entre la espada y la pared al decidir qué quería hacer. Si quería estar con Rosario o quería seguir en el cártel. Sin pensarlo dos veces, el ángel prefirió el amor de su familia. Rosario Tijeras tuvo tres temporadas y posiblemente una cuarta temporada. Mientras que la reina del Flow apenas va a salir su segunda temporada. En la cual Charlie Flow está arrepentido de todo el daño que le hizo a Jamie. Y buscará remediarlo y pedirle perdón a toda costa. A ella y a sus dos hijos que a lo largo de la primera temporada les hizo mucho daño. Ya salieron los avances oficial de la reina del Flow 2. Por si no los has visto, te invito a verlos en YouTube. Aquí te explica de qué va a tratar la segunda temporada. Y sin duda para mí se ve muy interesante. Y si no has visto esta novela, te invito a verla. Ya que realmente está muy buena. La primera temporada está en Netflix. Así que ahí puedes encontrarla. Y bueno amigos, hemos llegado a la parte de los saludos. Ya saben que si quieren ser saludados, solo deben de comentar algo positivo y listo. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like. Ya que me serviría de mucha ayuda. Déjame saber aquí en los comentarios cuál de estos dos personajes fue el que te gustó más. Daniel Salgado alias El Ángel. O el cantante favorito de todas, Charlie Flow. No olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. De mi parte es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!